saludo mi gente mira lo que pasó aquí estoy en la cajeta de cagua estamos viendo un camión y un camión por aquí estamos en la facilidad de m este un camión mira tiro un un cable mira un cable mira si sea por aquí en puerto rico mi gente un saludito a lo que me están viendo por el live estamos aquí mira bien el poste la línea está en el piso también mira ese camión está apoteósico aquí mira como como sacaron de eso mucha preocupación aquí es el camión estamos viendo por aquí mira estoy en cagua esto es en cagua gente lo que me están preguntando por el light esta mira de eso ve ahí el cable esto sigue por acá esto no esto con esto mira de aquí con el siguiente en cagua hay el poste de jaytito partido está en el piso mírate esto mira hendido por la mitad la janko le metió este cajo está este camión que está aquí fue después la institución de mente tenemos el cable mire la encima encima del camión este otro poste ya está el tercero que es un poco pero está en el piso está en el piso el piso está en el piso está en el piso está en el piso tenemos que ir a la misma el piso la compañía seguiremos informando